Hola, gracias por estar ahí, por escuchar este vídeo y deseando como siempre que estéis con mucha paz interior y confianza, lo contrario al miedo, desde ahí lo demás llega. En este vídeo voy a hablar de un tema muy interesante que en muchas ocasiones surge esa pregunta, ¿cómo escucho mi voz interior? ¿Cómo sé si me está hablando el ego o el ser? Porque hay tantas voces. Bien, voy a ir estructurando unos puntos. Escuchar la voz interior es muy importante y empezaré por decir qué no es tu voz interior, qué sí es tu voz interior, a veces no queremos escuchar esa voz interior y por último cómo escuchar esa voz interior. En la vida está claro que hay que elegir, hay que tomar decisiones, porque si no me quedo estancado, me quedo ahí bloqueado, no avanzo. Siempre que tú tomas una decisión, abres una nueva línea de tiempo y una decisión acertada en el momento justo te puede cambiar la vida, porque abres una línea de tiempo nueva, armoniosa para ti y empiezas a traer mucha armonía a tu vida, con lo cual muy importante este tema de actuar desde el amor y no desde el temor, porque escuchar tu voz interior me habla el ego o el ser, no estar siempre oyendo la voz del ego, el miedo, la culpa y actuar desde ahí, sino escuchar la voz de tu yo superior, de tu yo sabio, que es una voz mucho más sutil, mucho más dulce, pero que también la podemos oír sin duda alguna. Y cuando tú actúas desde el amor, es decir, escuchas esa voz interior, te sientes bien, automáticamente atraes situaciones que te van a hacer sentir igual de bien. Y a veces actuar desde el amor puede requerir coraje, puede ser incómodo, porque te obliga a salir de la zona de confort. Tú, por ejemplo, vas a dejar una relación de pareja, porque ya no sientes, tu voz interior es clara, incluso habéis intentado, porque a veces tampoco es ya dejar la relación, pero habéis intentado mejorar la relación, pero por lo que sea no se ha podido. Y tú dices, creo que es el momento de dejar esta relación, tu voz interior te lo dice, pero claro, te da miedo, o culpa por la otra persona, o en fin. Pero estás actuando desde el amor. Puede haber un duelo, puede haber, no, lo va a haber y puede ser incómodo. Pero eso no quiere decir que en el fondo tú no te sientas bien, tú te sientes bien, porque sabes que has hecho lo correcto y perfecto para ti y para la otra persona también. Entonces, actúas desde el amor, te sientes bien, aunque hay un proceso de duelo, pero en el interior tú te sientes bien, automáticamente atraes situaciones que te hacen sentir igual de bien. Si actúas desde el temor y me quedo ahí bloqueada en una relación de pareja que yo no aporto nada, la otra persona tampoco a mí, pues me siento mal y atraigo situaciones que me hacen sentir igual de mal. Me bloqueo y me estanco. Y además muchas veces me miento y digo que no, que estoy genial y va todo perfecto. Hay que ser muy sincero con uno mismo para escuchar la voz interior. Pero esta fórmula hay que tenerla siempre presente. ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde el amor o desde el temor? ¿Qué voz estoy siguiendo? ¿La del ser o la del ego? Pero lo primero es saber qué no es tu voz interior. En muchas ocasiones, siguiendo con el ejemplo de la pareja, tú has dejado una relación de pareja y entonces estás en tu proceso de duelo y dices, oye, mi voz interior me está diciendo que contacte con esta persona, que quizá debería verla, volver con ella. Es mi voz interior. ¿Y si es tu niño herido? ¿Y si es que se despierta tu herida de abandono? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes solo o sola? Y entonces es como, ¿es mi voz interior? No, no siempre es tu voz interior. Puede ser una reacción emocional de tu niño herido, que ya es como, me da igual, prefiero estar con quien sea, pero no solo, que además no estás solo por estar sin pareja, estás contigo mismo. Pero para eso también hace falta que el adulto se haga cargo de ese niño. El niño necesita al adulto y el adulto necesita a Dios, a esa confianza, esa confianza que viene de estar en conexión con tu esencia. Pero a veces es una reacción emocional, no es tu voz interior. Podría ser que fuese tu voz interior. Tú dices, no, pero yo no me noto apegado, no me siento solo, estoy en mi proceso de duelo, pero me siento bien, pero sí que siento volver a hablar con esta persona. Podría ser también que tengáis que encontraros por algo. Quizá incluso al ver a esa persona se te cae la idealización que tenías y es más fácil soltar, porque estás ahí un poquito apegado. Pueden pasar muchas cosas. A veces el corazón o la voz interior nos guía a un camino que tampoco acabamos de entender, pero también hay que hacerle caso, porque puede ser el correcto y perfecto. Pero normalmente en este ejemplo que estoy poniendo, y es lo que quiero que quede claro, es que a veces no es la voz interior, es una reacción emocional del niño herido. Y aquí siempre con compasión hacia nosotros mismos, porque los apegos, el abandono, el rechazo, están hasta que se van sanando. Entonces pueden ser reacciones también normales, desde ese yo herido. Pero si tomo conciencia de ello, de que no es mi voz interior y es una reacción emocional del niño herido, ya puedo gestionarlo, ya puedo pararlo. Entonces, ¿qué no es tu voz interior? Este punto es muy importante. Lo segundo es, ¿quiero escuchar mi voz interior? A veces decimos, es que no escucho mi voz interior, es que no escucho mi voz interior, es que no escucho mi voz interior. Ahora hablaré del lenguaje, porque claro, estar decretando todo el tiempo esto tampoco te ayuda a escucharla. A veces es una excusa del ego, porque no queremos escucharla, porque requiere hacer cambios, porque requiere salir de la zona de confort, porque es incómodo. Lo que pasa es que lo incómodo puede ser el camino que te lleva a la felicidad. Sin embargo, hay cosas cómodas que no nos hacen feliz, no nos hacen felices. ¿Es cómodo, pero te hace feliz? A mí es una pregunta que me gusta plantear. Entonces, a veces no queremos escucharla, porque nos da miedo. Pero aquí lo que tenemos que hacer es analizar un poquito ese miedo. ¿Miedo a qué exactamente? ¿Al qué dirán? ¿A si fracaso? ¿A que alguien no esté de acuerdo con tu decisión? ¿Al éxito? ¿A qué tienes miedo exactamente? Y aquí os voy a plantear unas preguntas que incluso las podéis contestar, porque cuando escribimos tenemos más claridad. La escritura emocional, cuando estamos ahí en la mente pensando, es más fácil escribirlo. Entonces, os planteo estas preguntas y si queréis las escribís. Y os puede dar claridad de exactamente cuál es tu miedo. Porque a veces decimos, sí, tengo miedo, ¿pero a qué? Porque ya cuando lo veo, ese miedo, le pongo luz, tomo conciencia, es más fácil trascenderlo. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo darme esta oportunidad? Y tú escribes lo que te surja, a ver qué te viene. Este miedo viene del pasado, del deber ser, del tengo que, del debería, del miedo a y rellenas. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando digo lo del deber ser, el tendría que, que hay obligación. Realmente ahí no hay libertad de decisión. Muchas personas, hace poco en un curso del niño interior, que habían estudiado lo que sus padres habían querido que estudiasen. Ahí no hubo una libertad de decisión. El amor propio es libertad para hacer, ser o tener lo que quieras. Libertad no es libertinaje, pero estudiar lo que tú quieras no hace daño a nadie. Si el otro no entiende o no quiere entender, es cosa suya. Entonces, una persona puede llegar a un adulto, a ser un adulto que ha estudiado algo que no quería, que está trabajando en algo que no quiere, no se siente libre y no es feliz. Porque has actuado desde el temor. Porque has actuado pensando en los demás antes que en ti. Porque te has traicionado a ti mismo. Y esto es lo que hay que evitar. Por eso, cuidado con el tengo que, debería, si no mis padres se van a sentir defraudados, si no esta persona se va a sentir mal, me siento culpable. También la culpa puede estar, aparte del miedo. Siempre están unidos normalmente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es tu miedo realmente? O quieres escribir un libro, un libro espiritual. Pero dices, ¿pero cómo voy a escribir un libro espiritual? Mi familia va a pensar que estoy loca. O loco. Ahí está el miedo. ¿Qué pensarán de mí, mi familia? Voy a mostrarles al mundo, voy a mostrar al mundo mi faceta espiritual. ¿Y me da miedo el qué? Que no les agrade, que me rechacen. Siempre es lo mismo. Siempre estamos con la atención fuera. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? Pon la atención en ti. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? Porque ahí la vida va a cambiar. Cuando somos coherentes, el pensamiento, el sentimiento y la acción están en coherencia. Quiero escribir este libro, lo pienso, lo siento, lo digo y lo hago. De ahí va a salir algo maravilloso. Porque estás actuando desde el amor. Eres coherente, que es lo más importante. Pero es verdad que a veces ser auténtico requiere coraje. Pero el ser humano es fuerte por naturaleza. Y si estamos en conexión con nuestra esencia divina, todavía somos más fuertes y tenemos más coraje para hacer eso. Entonces, analiza ese miedo. ¿Cuál es exactamente el miedo? ¿Qué primer paso puedo dar? Sería otra pregunta interesante. Y tú lo vas escribiendo todo. Porque a veces no hay que hacerlo todo de golpe. Te puedes quedar también como bloqueado y paralizado. Pequeños pasitos que te vayan acercando a ese sueño, a ese objetivo, a esa meta que quieres conseguir, que te lo está diciendo de tu voz interior. Que no es una meta o un deseo del ego. Es un deseo genuino, auténtico. Es una guía de tu voz interior. Algo hay ahí para ti. En ese libro que estaba poniendo, en escribir ese libro, el ejemplo que estaba poniendo, o en lo que sea. O en dejar a tu pareja, o no dejarla, o en cambiar de trabajo, o en no cambiar, dedicarte a otra cosa. Pero mira a ver los miedos que te están impidiendo. O simplemente a fracasar, a hacerlo mal. Pero ¿cómo voy a escribir yo un libro si no sé? Y quizás seas una persona muy autoexigente y entonces estás siempre en un estado de ansiedad, de miedo, intentando controlarlo todo. Si no lo hago perfecto todo, ¿qué van a pensar de mí? Se te activan las heridas del niño herido y te quedas ahí bloqueado. Y como lo quieres hacer todo tan perfecto y no te permites un error, al final no haces nada. Cuando el error es parte de la vida, tenemos que entender, esta sociedad parece como que castiga el error. Cuando el error es parte de la vida, todo el mundo nos equivocamos. Y es la forma de aprender, de llegar a esa maestría, de conectar con quién somos realmente, de conectar con el amor. Los errores no son más que aprendizaje. Cometes un error, perfecto, ¿qué he aprendido? Esto, ya está. Me ha servido, sigo caminando. Pero no me culpo, no me fustigo. Y si alguien piensa algo de ti, que piense lo que quiera. Pero tú permítete el error. El niño cuando aprende a andar, se cae, se levanta. Y nadie lo culpa por ello. Pues nosotros igual. También estamos, nos caemos, nos levantamos, no importa. Vamos aprendiendo por el camino, que es lo importante. Y una última pregunta. ¿Deseo quedarme sin vivir esa oportunidad? ¿Tú realmente quieres quedarte sin vivir esa oportunidad? Porque tú ya dices, yo más o menos ya sé lo que me dice mi voz interior. Entonces yo te pregunto, ¿deseas quedarte sin vivir esa oportunidad? ¿Crees que realmente merece la pena? ¿No merece la pena arriesgarse como cuando éramos niños? ¿No merece la pena perseguir esos anhelos del corazón? ¿No merece la pena? Porque además el alma ha venido a experimentar. El alma te va a poner caminos delante para que los transites. Te va a guiar, te va a intentar guiar, o al menos intentarlo. Tu voz interior. ¿Algo correcto y perfecto hay para ti? Siempre que escuchamos la voz interior. Porque incluso puedes decir, vale, pues venga, la escucho y empiezo a actuar. Pero después, a mitad de camino das un giro, no pasa nada. Ya está. Era parte del aprendizaje. Vas caminando y vas aprendiendo en el camino. Y vas caminando con el apoyo de tu esencia divina. Practicando Hoponopono. En comunión con tu esencia. Con tu yo sabio. Y algo correcto y perfecto para ti hay. Así que analiza este miedo, pero no te quedes ahí bloqueado. Incluso puedes sentir el miedo. 21 días seguidos lo sientes. Con el ejercicio que yo grabé para este canal. Que es el que yo siempre utilizo en mis cursos. Y lo recomiendo porque es buenísimo. Porque las emociones están ahí. El miedo puede estar muy grabado, muy potente. Incluso lo hemos podido captar de niños ya. Según como fuera nuestro universo emocional. Quizá vivíamos en un entorno donde había mucha tensión. Por lo que fuese. Peleas de los papás, discusiones, agresividad. El niño no sabía lo que se iba a encontrar cuando llegase a casa. O el adolescente. Y tú te has hecho adicto. A esa emoción de tensión, de miedo. Y lo malo con las adicciones emocionales. Pero todo se puede sanar. No hay que tener miedo tampoco a esto. Es que atraemos circunstancias para seguir alimentando esa emoción. Esa tensión, ese miedo, esa tristeza. También nos podemos hacer adictos a la alegría. A la paz, a la confianza. Y en eso estamos. Entonces es importante también sentir las emociones. 21 días seguidos. Sigue el ejercicio que está todo explicado. Y aunque un día digas, yo no tengo miedo. ¿Por qué tengo que hacer esto 21 días seguidos? Hoy estoy bien. Ya, pero la emoción está grabada. Para desprogramarla la tengo que sentir. Colocada en el cuerpo. Sustituir por otra emoción. Soltar esa emoción. Cambiarla. Porque están ahí esas emociones muy grabadas. Creando redes neuronales. Y la forma es sentirla. Soltarla. Respirarla. Sustituirla. Por otra emoción mucho más armoniosa. En este caso, miedo, confianza. Que siempre va a haber miedo. Quiero decir, el miedo es una emoción normal. Si hay amor, hay miedo. La polaridad. Pero que no sea un miedo que nos pueda bloquear. Hasta el punto de que me miento. Y me digo que no escucho mi voz interior. Porque realmente tengo miedo. O ya sé lo que me dice mi voz interior. Pero tampoco hago nada porque me da miedo. Y me quedo ahí bloqueado. Y vivo la vida de otros. No vivo mi propia vida. Que es para lo que he venido aquí. No soy libre. Es importante esto. ¿Cómo escuchar esa voz interior? Para empezar, el lenguaje. Al principio lo he dicho. Siempre estás... Es que yo no sé lo que me dice mi voz interior. Es que yo no sé lo que me dice mi voz interior. Pues lo estás decretando. Así será. Pensamiento, palabra, emoción. Va todo unido. Y acción. Entonces, cambia la palabra. Y empezarán a cambiar los pensamientos. Incluso es una creencia. Porque no confías en ti. A veces hay personas que es que no confían en su voz interior. A mí me ha venido esto, pero esto me lo estoy inventando. Yo no escucho mi voz interior. ¿Seguro o es falta de confianza en ti mismo? ¿O es demasiado análisis, demasiado lógica? Que no está mal analizar. Cuando tú tomas una decisión o una decisión importante, también puedes ver los pros y los contras. Nadie dice que no. Pero en muchas ocasiones también hay una falta de confianza en uno mismo. Yo no sé lo que me dice mi voz interior. Es que no confío en mí. Entonces es importante hablar bien. Por ejemplo, una frase podría ser. Yo siempre escucho con claridad mi voz interior. Es mi guía infalible para traer armonía a mi realidad. Y tú empiezas a decir esto, aunque no te lo creas. Da igual. Reprogramarnos a través del lenguaje. Y entonces vas a ver como que cada vez te es más fácil. Porque empiezas a tener más confianza en ti mismo. Y en que eres capaz de escuchar tu voz interior. Además es muy importante no preguntar tanto a los demás. Preguntamos demasiado a los demás. Oye, ¿tú qué harías aquí? ¿Tú qué harías aquí? Y el otro te contesta efectivamente lo que haría él o ella. Según sus programas, sus memorias, su forma de ser. Y tú dices, pues es que yo me quiero cambiar de trabajo. Y la otra persona que es más estructurada en eso. Que necesita una mayor... Que no le importa estar en el mismo trabajo toda su vida. O que necesita esa rutina por lo que sea. O que nos atreva a dar el paso. También podría ser. Pero el tema es que te va a dar su opinión. Entonces te vas a confundir. Que yo no digo que tampoco esté bien o mal. A veces podemos preguntar. Pero no siempre estar preguntando a los demás. Porque perdemos información. Pregúntate a ti. ¿Qué haría el amor aquí? Pregúntale a tu esencia divina. El lenguaje. Habla bien. No digas que no escuchas tu voz interior como acabo de decir. Pero aparte no preguntes tanto. Y pregunta a quien realmente sabe. Que es tu yo superior. Tu yo sabio. Y ahí te va a llegar la respuesta. En el momento correcto y perfecto. Incluso la pregunta. ¿Qué haría el amor aquí? La puedes poner incluso debajo del vaso de Hoponopono. En este vídeo también hay un canal sobre este tema. Magnífica herramienta. Y te llegará la respuesta. Pero suelta la respuesta. Porque si me apego a ver qué me dice mi voz interior. Las señales no se buscan. Ellas te encuentran a ti. De repente una señal. De repente una intuición muy fuerte. O casi que de repente ya te pones a actuar. Ya empiezas a dar el primer paso porque ya lo tienes claro. Entonces. Siempre que preguntamos. Además. Abrimos un campo de información. Con cada pregunta. Sí o sí la respuesta llega. Pero el tema es. Como he dicho antes. La quiero escuchar. Y además uno se siente como muy liberado. Cuando por fin. Es sincero consigo mismo. Luego ya veremos lo que hacemos. Pero el primer punto es. Ya me he quedado tranquilo. Sí. Quiero esto. Sí. Tal. Sí. Tal. Lo que sea. Entonces es como que respiras. Por lo menos he sido sincero conmigo mismo. Me siento hasta mejor de autoestima. Basta ya de mentirme. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora siento el miedo. Analizo el miedo. A ojo ponopono. Confío. Porque además estoy asistido por mi esencia divina. Empieza a caminar. No tiene que ser un paso muy grande. Pequeños pasitos a tu ritmo. Va a depender de cómo seas. Hay personas que les gusta más una acción más rápida. Grandes pasos. Hay personas que necesitan un ritmo más tranquilo. Lo importante es empezar a caminar. Cuando lo tengas claro. Porque la acción fortalece el espíritu. Y vamos confiando más en nosotros mismos. Y es un golpe de autoestima. Como ejercicio práctico te diría que pongas tu mano en el corazón. Pon la atención ahí. Te tumbas. Te sientas tranquilamente. Unas cuantas respiraciones. Esa medicina natural para tranquilizar la mente. Que es la respiración. Respiras. Respiraciones largas, profundas. Pon la mano en tu corazón. Relajado. Que nadie te vaya a molestar. Ni nada. Y haz la pregunta. ¿Qué haría el amor aquí? Puedes practicar un poquito de Hoponopono. Y después puedes visualizar las dos opciones. Opción A. Opción B. La opción A. Imagínate que es. Me quedo en el mismo trabajo. Pues te visualizas quedándote en el mismo trabajo. Y utiliza todos los sentidos posibles. Vista. Oído. Olfato. Sonidos. ¿Qué sonidos hay? Hazlo lo más real posible. Esa visualización. Tú estás ahí. Visualizando las dos opciones. Primero la opción A. Después la opción B. Con todo tipo de detalles. Utilizando todos los sentidos posibles para que sea más real. Y lo que tienes que hacer tanto en la opción A como en la B. Es observar tu cuerpo. Opción A. La estoy visualizando. Utilizo la vista. El oído. Sonidos. Toco algo. Y voy observando mi cuerpo. Cuando haya estado unos minutitos visualizando esa opción A. Y dices. Oye. Pues estoy como tenso. Estoy contraído. Estoy apretando la mandíbula. Estoy como muy serio. El cuerpo te está hablando. Quizá esa no sea la opción de tu voz interior. Cuando el cuerpo se tensa. Cuando estamos. Es que algo te está diciendo que no es por ahí. Sin embargo. Vas a la opción B. La visualizas. Vista. Oído. Utilizando todos los sentidos posibles. Como he dicho. Y notas que tu cuerpo está liviano. Está expandido. Está sonriendo incluso. Estás más relajado. Tu cuerpo te está diciendo que es por ahí. Y si lo quieres escuchar. El cuerpo habla. Lo que pasa que al cuerpo hay que escucharlo en el momento presente también. Con tranquilidad. Con calma. Observándolo. Estando presente. Por eso he dicho. Respira. Haz ho'oponopono. Pregunta. Abre ese campo de información. ¿Qué haría el amor aquí? Y después visualiza. Las dos opciones. Y eso te va a ayudar mucho. Porque además. Cuando éramos pequeños. En muchas ocasiones. Casi siempre. Ahora está cambiando. Pero no éramos realmente escuchados por nuestros padres. Porque ellos tampoco sabían hacerlo. También eran niños heridos. Entonces no tenemos el hábito de escucharnos a nosotros mismos. Pero es un hábito que se puede poner en práctica. Y como se dice en ho'oponopono. Realmente las respuestas llegan en cero. Cuando la mente está tranquila. Y no tiene que ser siempre meditando. O haciendo ho'oponopono. Puedes estar cocinando. Paseando. En un momento que estás como con quietud. Como que estás relajado. Y ahí te llega la respuesta. En cero. Como se dice en ho'oponopono. En cero es en conexión. Con tu ser. No estar en el ego. Con las culpas. Los miedos. En contacto con tu corazón. Porque además se ha demostrado que el corazón tiene 40.000 neuronas. El corazón es una inteligencia superior. El corazón está en conexión con el campo cuántico. El corazón no analiza. Cuando tú preguntas al tuyo superior. Es como preguntar al corazón. Pero como digo está en conexión con ese yo superior. Y el corazón no filtra la información. No te va a filtrar la respuesta para que se entienda mejor. Cuando tú preguntas. ¿Qué haría el amor aquí? Y tú dices esto. Ah pues siento que tiene que ser esto. ¿No? Me viene del corazón. El corazón no filtra la información según experiencias pasadas. La mente ego sí. Es decir. Tú dices. Yo es que lo he pasado muy mal en el amor. Entonces. Si tengo una relación. Pues aunque mi voz interior me dice que sí. Además me gusta esta persona. Que es lo que decía antes. Por lo menos es sincero. Reconoce que te gusta. Siempre con compasión hacia uno mismo. Que bueno. A veces cuesta un poquito. Y no vamos a entrar en juicio porque eso lo hace el ego. Y no vamos a darle cancha en esto. Entonces ya dices. Ya me he sincerado. Me gusta esta persona. Pero me da miedo. Porque ya he sufrido en el amor. Estás basando esta experiencia en experiencias pasadas. Y tú dices. No. Pero el corazón no me dice lo mismo. Me dice que me atreva. Que me arriesgue. El corazón. Tu voz interior. Para mí es lo mismo. Porque como digo. El corazón está en conexión con ese yo superior. Porque el corazón no filtra la información según experiencias pasadas. Da igual lo que pasara hace tiempo. Tú eres otro. Has cambiado. Y más cuando nos estamos trabajando. Estamos cambiando continuamente. Estamos evolucionando. Puede ser el momento de tener una relación plena. Haz caso a tu corazón. O te has montado una empresa. Te ha ido mal. Me va a ir mal otra vez. ¿Por qué? Y además hemos aprendido esos maravillosos errores que nos han hecho aprender. Hemos evolucionado. Entonces, pregunta a tu corazón. Escúchale. Y es muy importante para equilibrar mente y corazón. Y no estar siempre en la mente. En la mente, en la lógica, en el razonamiento. Que también tiene su parte, por supuesto, útil. Claro que sí. Pero estar más en contacto con esa voz interior. Equilibrar mente y corazón. Y para eso es muy importante fomentar emociones como la gratitud, la compasión, la alegría, la aceptación, hacer actividades que nos den calma. Porque si estamos todo el día por ahí estresados, corriendo de un lado para otro, con la atención fuera, en los demás que pensarán de mí, tengo que hacer esto, lo otro, ¿cómo vas a escuchar tu voz interior? No puedes. Tu mente está totalmente perturbada, caótica. No hay un espacio donde pueda entrar una respuesta, si quieres. Es más, tampoco te vas a preguntar nada porque estás estresado. No te planteas nada más que estar ahí, en ese estrés continuo. Tienes que fomentar todo lo que nos dé paz interior. Paseos por la naturaleza, actividades creativas, meditaciones, tu práctica de Ho'oponopono, tu conexión con el niño interior. Todo lo que a ti te dé calma. Siempre un espacio para ti, para relajarte un poquito. Y ahí estamos cultivando esas emociones y esas acciones, esas actividades, que nos ponen en una mayor conexión con el corazón. Que nos aquieta en la mente, que estamos más en cero y que es más fácil escuchar esa voz interior. Por cierto, que he hablado mucho del niño interior en este vídeo. El 9, 10 de julio y 17, 18 de julio, si no me equivoco. Dos fines de semana voy a hacer un curso del niño interior por Zoom, con una semana entre medio, para ir practicando lo visto el primer fin de semana. Son sesiones de cuatro horas y media cada sesión. Y ahí vamos analizando todo esto, los miedos, la voz interior, el abandono, el rechazo, la traición, tantas cosas que hay por ahí, la relación con los padres, que hay por ahí mezcladas, y que tienen que ver mucho con la autoestima, con el merecimiento, con el que tengo miedo a fallar, a fracasar, con la autoexigencia. En mariejosecabanías.com tenéis toda la información, porque además es un curso que lo doy con grupitos muy reducidos para poder atender de forma más personal un poquito el caso de cada persona, y que me puedan preguntar más, etc. Entonces, bueno, creo que estos puntos pueden ayudarte, ve haciéndolos, ve sintiendo, ve acostumbrándote a escucharte poco a poco, y verás como al final esa voz interior sí la vas a escuchar. Y recordando un libro, que es uno de mis libros favoritos, Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro, no sé cómo lo dice exactamente, yo lo digo a mi forma, pero acaba el libro con un párrafo muy bonito, que es, y cuando ante ti se abran muchos caminos, y no sepas qué decisión tomar, siéntate, respira, yo añadiría, aquieta la mente, aquieta la mente, tranquilidad, escúchate, y cuando el corazón te hable, levántate, y ve hacia donde él te diga, porque ahí hay algo correcto y perfecto para ti. Sin miedo, con coraje, y si vienen miedos, el miedo es una emoción normal, los aceptamos también los miedos, pero voy caminando, y ya verás que, como decía, algún lugar correcto y perfecto para ti, vas a llegar. Espero que te sirvan de ayuda estos puntos. Gracias y hasta pronto.